Todos en deportivos y exóticos, y hay monedas, muy ricos. Esta es la ventaja de tener un Zuru, estos güeyes cargando gasolina. Y yo, con tanque lleno, Zuru contra Z06. ¡Una, dos, tres! ¿Qué onda, perritos? Bienvenidos a un nuevo video de Simona, güey. Y estamos aquí en la casa porque vamos a ir a entregarle juguetes a niños de un pueblo. No vamos a ir en este ni en este porque creo que es medio terracería en algunas zonas. Bueno, el Zuru no importa, ¿no? Pero, pues, nos llevaremos el Jeep por si hay que cargar más juguetes. Entonces, pues, vamos para allá, ¿verdad? Vamos. Vamos a regalarle juguetitos a las niñas. Es que el día de hoy es Día del Niño. Obviamente, el video está un poquito atrasado. Pero, pues, ya lo verán. Hice un Tik Tok. Vayan a ver el Tik Tok que hice con esta joyita, ¿eh? Y esa. Pero, bueno, vamos para allá. Y, pues, decidí mejor irme en el Zuru para que vean lo exótico que es todos mis amigos. A ver si te lo presto, ¿no? A ver si me lo presto, puto. Cometí el error más grande del mundo. El poderosísimo Surrari. Creo que es la primera vez que voy a pasar los 100 km por hora en el Surrari. ¡Wow! Voy rapidísimo. ¡Oh, me rebasó! Hubiera traído el R8, maldito perro. ¡Ya lo alcancé! Para que no digan que es el Zuru más lento del mundo. Chequen esto. Literalmente vamos a regalar puros cochecitos. Un Lamborghini. Un trozo. 370Z como el de Salvo. Igual de lento que el de Salvo. Y, pues, literalmente, está vacío casi todo lo de los coches. Obviamente que este es Día del Niño. Creo que mis amigos me van a hacer feo con mi Surrari. Todos en deportivos y exóticos y el Simon en susurrito. Lo que no saben es que yo gasté menos gasolina en venir a esta caja. Aparte siempre arman cagaderos y siempre me echan la culpa a mí. Entonces, prefiero traer un coche que, pues, nadie reconozca. Y, pues, sí, ya estamos llegando. Me van a impresionar. Quemando ya de todo el pedo. Me llenaste de dolor. ¿Quién diría que no quema? ¿Que no quema? ¡Jáles de japoneses! ¡Halo! ¡Halo! ¡Hobre! El más lento de todos. Yo soy una riata. Es un rockstar. Pero tú no puedes manejar ese coche, güey. Ese coche es de hombre si tú no. ¡Manéjalo tú! El Zurrito Correlón. Voy a estacionar. No sé cómo los voy a alcanzar. O sea, no tengo ni puta ni idea. ¡Dejo de filmar! Es difícil manejar con una mano. Aparte voy a la par de todos. ¿Ve qué tal? Lo único que me da miedo este coche es que no frena. Tengo que ir un poquito más separado que todos los demás. Igual de rápido. Esta es la ventaja de tener un Zuru. Estos güeyes cargando gasolina y yo con tanque lleno. Yo no voy a tener que cargar como en tres días. ¿Quién se lo voy ganando al Corbe? ¿Todo? ¡Si! ¡Ele gano! ¡Ey cheleto! Y pues ahorita viene el Cale del Siglo, Zuru contra Z06. Se puso a Mercales, se puso a Mercales. ¡Una, dos, tres! ¿Se gana? ¡Sí! ¡Sí! ¡Carajo! Salí en dos, pero gané. Ganar es ganar, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí, ganamos. ¿Qué tal hasta patinó y hasta el Zurrito? ¡ meant... Gracias. Gracias. Donde menos apoyo reciben la gente y los niños y todo. Entonces, pues les vamos a ir a regalar juguetes personalmente. Porque luego ya saben que si se lo das a gobierno o alguien así, lo ocupa y dice, ah, nosotros somos los buenos. Todos los años lo hemos hecho. El año pasado yo no pude venir, pero aún así, Tmc siempre hace este tipo de apoyo. De apoyo. De apoyo. Ah, te echaste un pedo. Te echaste un pedo, boluda. ¡Buey! ¡Cala! Chequen este puentecito. Ya estamos ahora sí bien lejos. San Juan Tepuja. ¿La ves? Miren, ahí va un Zuru liderando la manada. Yo sabía. ¡Yo sabía! Vamos a ver a todos mis hermanitos. Es como un niño chiquito, ¿verdad? Un perrito. ¡Mira! Un Zuru. Un Zuru. Y chequense, mi hermano Zuru está del mismo color, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Adiós, Zuru! ¡Ten un buen día, Zuru! Creo que vamos rumbo a la ciudad de los Zurus, porque he visto más Zurus que otra cosa. El único coche que pueden arreglar donde vamos es mi Zuru. Obviamente ellos no tienen las piezas que los creen de estos coches. Pero de este sí. ¡Chocalas! Eso es la ventaja de tener un Zuru. Chéquense, vamos a driftear tantito en esta agua. Esta les voy a enseñar cómo driftea el Zuru. Ay, Simón, nos vamos a matar. ¿Qué tal? Creo que este pueblo está más abandonado que Mel en México. Y pues chequen esto. Obviamente no se ve opacado, ¿eh? ¿Qué tal drifteo? No mames, parejito, ¿eh? Obvio. Sin querer patee el faro y ya valió verga. Ah, no mames, se le iba a caer. Y estos valen una lana, ¿eh? Y pues vean todos los niños que se juntaron aquí a recibir juguetes. Ah, ¿ya se subieron a tu coche? A ver, un pisotón fuerte. Este es para ti, bro. Gracias, hermano. Igual de grandota. Yo siempre me voy hablando cositas, obviamente. Este es para ti. Gracias. Yo tengo carne. Y pues ya todos tienen juguetitos hasta él, mire. Hasta él, para que juegue. Y pues vamos a ir yo creo que a otro pueblo más, porque todavía nos quedan muchísimos juguetes. Y todos ya tienen de tres juguetes cada quien. Muchas veces nosotros hacemos recolectas en Puebla o en diferentes ciudades, tanto de juguetes como alimento para los animales, cosas por el estilo. Tratamos de ayudar a la gente. A la bio, a la mao, a la bim bomba. Los niños, los niños. Ra, ra, ra. El suru. Ra, ra, ra. Me molestan con el suru. Ahí está la joya. Fíjate, fíjate que no se ve la joya. Ah, está guapo, te ves. ¡Hijo, caca! ¡Hala, chica, chica! ¡Hala, chica, chica, chica! Pero eso es buena suerte, Mel. Eso quiere decir que te van a regalar un carro próximamente. ¿Nos vamos? Es de buena suerte, sí. Oye, no te vas a poder subir al suru con ese pie, ¿eh? ¡Chica, chica, chica! ¿Sabes qué sabías de decir? Está chico, güey. ¡Ah, dijiste de taxista, maldito! ¿Me deberías ponerse de Uber o de taxi? Voy a hacer taxi algún día. ¡Adiós! Creo que movió un poco su asiento, güey, chiquense. Se va a enojar. ¿Qué verga pasó acá? Entonces... No puedo entrar, sino... Ayuda. Armando cabrero. Nos van a odiar al final. Sí, nos van a correr. Porque están despertando la gente que está durmiendo. ¿Quién está durmiendo en esta hora? No duermen en la pieza, los pueblos. ¡Mames! Son las 3.40, nadie duerme. Y yo soy líder. Follow the líder, 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 follow the líder. Y pues también aquí estamos parando, haciendo varias paradas, porque todavía nos quedaron bastantes juguetes. Dale a los niños. No, mames, yo de chiquito tuve algo así algún día. En serio. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Feliz día! ¡Feliz día! El más lento de Puebla ya llegó. ¡Vayas a pisar, güey, aguas! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Ya saliste hasta de bañarte para un juguete? ¡Sí! Creo que estamos haciendo caos. Caos vial. Y pues ya se acabaron todos los juguetes. Ahora sí, terminó nuestra chamba por aquí. Y como les decía, la ventaja del Zurito es que yo no tengo que estar cargando gasolina. Esta es la segunda vez que venimos a cargar gasolina. Y pues nos terminamos perdiendo. No sé dónde estamos, pero el güey me mandó para otro lado. Llevé a todos para otro lado. Y resulta que era para el otro lado. Y pues, más o menos no estaba tan mal. ¿Eh? Bueno, pero se dio cuenta que este güey más rápido y ya no la cagamos. Porque estábamos yendo a la carretera y ellos no estaban ahí. ¡Pinche Supra! Chequen cómo me va a pasar el Z06 ahorita que lo dejo. Pida sal. La policía. Ya saben que si sacas cámara es para grabar los acelerantes. Y pues bueno, con eso vamos a terminar el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. La verdad estuvo bastante padre regalarles los juguetes a esas personas, a esos niños. Que pues los hicimos felices un ratito. La neta, se la pasaron muy bien. Aceleraron los coches como pudieron ver. Y pues disfrutaron de esos juguetes que creo que eso es bastante valioso. Y pues me gustó llevar también el Zuru con todas las naves deportivas y exóticas. Porque estuvo cagado, la neta. Algunos sí fue como de este pendejo. Pero la mayoría soportó a todas. Váenme a seguir a mi Instagram. Si les gusta este tipo de contenidos, denle like y compartanlo. Además, suscríbanse. Denle a la campanita para que les avise de todos los videos que voy a estar subiendo. Y pues nos vemos en el siguiente. ¡Pero! ¡Gracias!